Los estudiantes de una universidad privada de México a quienes les interesa aprender sobre China ahora tienen un lugar a donde ir, una nueva biblioteca con todo tipo de material de lectura en donde aprenden a estudiar la lengua y la historia del país asiático. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo del gobierno chino por trabajar con universidades extranjeras para ofrecer a los estudiantes y al público información sobre China. Para estos estudiantes de la Universidad Anahuac en la Ciudad de México, aprender chino mandarín es un desafío. Su maestra, Li Yueying, quien es originaria del norte de China, ha estado enseñando el idioma chino en México desde hace seis años. Ella le enseña a los estudiantes cómo pronunciar los sonidos fonéticos básicos. Ahora esta universidad privada es la única en Norteamérica con su propia biblioteca china. En conjunto con la oficina del Consejo de Estado de China, Li Yueying dedicó tres años a la coordinación y proceso de montaje de los 6.000 libros que conforman la biblioteca. La universitaria Fernanda Orozco disfruta de las ilustraciones en este libro. Ella sabe que solamente hay 14 bibliotecas chinas de este tipo en todo el mundo. Es una herramienta excelente, ya que aprender chino es muy complicado y todo esto me ayudará a tener más instrumentos para aprender mejor el idioma, ya que llevo estudiando desde hace cinco años, pero tuve que dejarlo ya que no tenía los elementos para continuar. Mariana Félix lleva solo unos cuantos meses estudiando chino. Ella dice que esta colección especial es definitivamente muy útil. Es una oportunidad increíble. Recuerdo cuando nuestra maestra nos dijo que estaba trabajando en este proyecto y estaba muy emocionada y eso nos hizo sentir muy animados también, ya que nos contó sobre todo el material que habría ahí. Me parece muy bien e intentaré ir tanto como pueda. Li Yueyin señala que China también ha creado bibliotecas en Japón, Turquía y en varias partes de África, por nombrar tan solo algunas ubicaciones. Esto es parte de un esfuerzo global para darles a más estudiantes una ventana hacia la lengua y la cultura chinas. CGTN en español.